Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a mostrar los dos proyectos que casi casi hemos terminado. He terminado el gimnasio, gracias a Dios. Solo hace falta limpiar y eso, pero en general ya está. Y también hemos hecho un trabajo en el patio de abajo con la piscina porque estaba hecho un, bueno, por no decir una mierda, vamos a decir, estaba hecho una mierda. Pero ahora ya hemos puesto césped artificial, hemos puesto una zona de chill out, con lo que se llama un suelo, un suelo que parece ser de madera pero no lo es, es de goma, porque hace mucho frío allí, mucho frío en el invierno y la madera no aguanta. Entonces, a mí me encanta el patio ahora. Parece otra cosa, me encanta. Entonces vamos a ver el patio y vamos a ver el gimnasio. Bueno, desde aquí, desde arriba, se puede apreciar el patio de abajo. No sé si hace mucho viento para hacer esto, pero ahora hemos puesto un césped artificial y también una zona con muebles y eso. Por el otro lado, debajo de las placas solares, tenemos también un, bueno, una zona, una zona, una zona para pasarlo bien. Entonces, parece otra cosa y aquí mira abajo, abajo mi huerto y aquí mis patatas. Vamos a ver abajo también, pero hace mucho viento, no sé si va a estropear el vídeo. Vale, primero vamos a ver, hace mucho viento, vamos a ver el gimnasio. Ya, entonces. Vamos a ver todo, todo pintado. He puesto el suelo. Este suelo me gusta mucho. Me gusta mucho el patrón que tiene. También hemos puesto el mismo suelo aquí, en esta zona y mis armarios. Y la verdad es que mucha gente me ha ayudado con ideas sobre por qué tenía problemas con las puertas, porque estaban ya torcidas. Pero bueno, he podido terminar, terminar, terminar todo. He puesto una, una, una chapa de, es como plástico. Y adentro ya tenemos directamente toda la basura y todas las cosas. Pero bueno, eso es un trastero y así, así son los trasteros, ¿no? De meter cosas. También he puesto un poco mejor los cables porque estaban hechos un lío. Y hemos comprado una torre de música. Y esta torre es, es de muy buena calidad. Me gusta mucho. Porque antes tenía altavoces, pero, pero malos, vamos a decir. Pero esto está bien, ¿vale? Y ahora vamos a salir. No sé si podemos con el viento, pero lo vamos a intentar. Vale, vamos a, vamos a bajar, disculpar el sonido del viento. Entonces ya he pegado esto, porque se tiene que pegar al suelo. He pegado hasta, la verdad es hasta aquí. He podido pegar, tengo que pegar el resto. Y esta es la zona que hemos creado. Este suelo, este suelo es un suelo de click, ¿vale? Lo pones y hace click, click, click y es súper fácil de poner. Muy caro, pero carísimo. Pero bien, por lo menos creo que va a durar, va a durar. Es que hace mucho frío aquí y con el frío se pone, no sé, feo directamente todo. La madera y eso. Vale, entonces ya ahí la piscina limpia, ¿eh? Limpia. Entonces, lo que pasa con el césped artificial es que cuando hace mucho sol te quemas los pies. Pero hoy, por ejemplo, está perfecto. Está perfecto. Y luego tenemos otro sitio que con el viento ya... Otro sitio... Con un... También es muy bonito estar aquí. Se mece así. Y tú puedes estar tranquilamente lejos del drama, ¿no? Sí. Este es el... El césped. Es de muy buena calidad. Hemos elegido la mejor calidad que había. Porque este es como una alfombra, la verdad. Es una alfombra. Pero es muy de lujo. Dicen que puede aguantar el frío. Espero que sí. Pero vamos a ver. Y también la pérgola la pusimos nosotros. Solamente yo y Cintia. Y fue un trabajo un poco... Un poco difícil, pero lo hicimos. Entonces queda poca cosa que hacer aquí. Vamos a ver mi huerto mientras tanto, ¿no? Y aquí estamos. Mis patatas van muy bien. Este año... El año pasado... El año pasado, no sé, pero murieron temprano. Pero ahora no. Ya tienen todas las flores. Ya noto las patatas abajo. Aquí los árboles... No van muy bien los árboles. Pero por lo menos este año mi almendro ya tiene almendras. Sí, no muchas, pero bueno. Y aquí tengo... Es que se quema esta parte. Se quema por el sol. Es que hace tanto sol. Pero aquí abajo tenemos remolacha y otra cosa que no me acuerdo. Más remolacha y aquí pepinos. Y vamos a ver los pepinos. Mira. Aquí. Ya empiezan los pepinos. Aquí más patatas. Y aquí las patatas van de maravilla. Y también tenemos lechuga. Pero este lechuga es del año pasado. Salió porque obviamente había semillas. Luego tenemos tomates aquí. Uh, cómo van. Y mira. Tengo tomates cherry. Aquí dicen. Tomate cherry. Y aquí los tomates más grandes. Una mezcla. Aquí... Y estoy súper ilusionado. Tengo guisantes. Tengo guisantes. El año pasado no cuajó nada la planta. Este año va muy bien. Más aquí tengo esas judías largas. No sé cómo se llaman. Eh... Que van aquí. Mira. Judías largas. Y más pepino. Tengo que quitar un poco la mala hierba. Pero bueno. Otro día. Cuanto tenga tiempo. Y más. Más tomates aquí. Y claro que mis... Ya salen los tomates cherry allí. Mira más cherry. Pronto voy a poder. Y aquí es... Esto es... Eh... Tengo los dos nombres en inglés. Eh... Eh... ¿Cómo se llama? Aubergine. Eggplant. Y en español. Eh... Me va a venir a la mente. Y esto no sé. Creo que sí son pimientos. Pimientos... Creo. Eh... Pero bueno. Va bien. Va bien mi huerto. Entonces eso es todo. Ya. Eh... Tenemos más proyectos. Tengo que trabajar arriba. Pero de momento yo creo que voy a disfrutar un poco de esto. Voy a estar abajo hablando y tomándome algo... Alguna bebida. Y eso es todo. Tengo más proyectos. Pero yo creo que necesito un descanso. Necesito. Pero vamos a ver. Porque cada vez digo eso. Necesito un descanso. Y luego después de una semana empezamos de nuevo. Pero bueno. Que tengáis un buen fin de semana. Y... Nos vemos.